Ya me vieron llegar Pesado el collar, cargo de anillos dorados Y un pase pa' activarme, barragar Siento vivir el momento Viví en los diamantones, volados de hocicones Que ya callé, si antes anduve de perro Y me vieron pa' arriba, es porque ya cambié Y ya me vieron llegar Con ganas de pitar Siento vivir el momento Y aunque me mire morrido Se me nota el río y no puede negar Que ando viviendo los reyes Que por mucho tiempo hubo que trabajar Revensa ya no hay, solo toca escalar Quiero el sentido del tiempo Sonándote QM, manejando el BM Y van, morritas atrás Vivirlo de amantones, volados de hocicones Que ya callé, si antes anduve de perro Oye, me ven pa' arriba, es porque ya cambié Y ya me ven llegar Cargo seguridad Con mi cuerno Disparo hacia el viento Pa' celebrar Siento vivir el momento Porque mañana Porque mañana Ya no hay Vivirlo de amantones, volados de hocicones Que ya callé Si antes anduve de perro Y me ven pa' arriba, es porque ya cambié Es porque ya cambié Es porque ya cambié No hay Si antes y hubo Es que también